Un programa de apoyo en La Carpio favorecerá a 25 microempresarios. Los favorecidos tendrán mayores herramientas para el crecimiento de sus negocios. Zapaterías, agencia de transportes y pulperías son algunos de los emprendimientos que empezarán a progresar en La Carpio. En el programa, una ruta para el crecimiento, los microempresarios podrán recibir asesoría y apoyo financiero. Aquí La Carpio, si usted se da cuenta, es un lugar, una cuna de emprendedores. Por todo lado, usted ve pequeños negocitos donde unos venden, de todo lo que se le ocurra, aquí venden cada puerta y alguien tiene un negocio. Así que entonces, esta semilla que el Banco Popular está implantando, esperamos que se esparza ampliamente. El proyecto lleva un mes y medio en planación, tiempo en el que se realizaron las convocatorias de los proyectos. Se realizarán 12 talleres de 3 meses, donde se asesorará a los emprendedores en el manejo adecuado de las finanzas. A nosotros, digamos, lo que nos están haciendo es como orientando cómo tener una empresa firme. De eso se trata, aplicarlo en nuestro emprendimiento que tenemos y que lo que estamos ahí no lo podamos terminar. Los cursos estarán enfocados en la gestión de producción, ventas y la inducción hacia la formalidad. La idea es, esta alianza, hacerla con ellos para poder fortalecer a las pymes de esta comunidad, que como vemos hay cientos de ellas, ¿verdad? Casi todas son micro, microempresas. Entonces, la idea es capacitarlos y fortalecerlos en todo lo que es la parte financiera y empresarial para poderlos bancarizar posteriormente. La posibilidad de los préstamos será por una alianza público-privada entre el Banco Popular y el IMAS.